Le doy todo mi amor y nada más Si tuvieses mi amor, la amarías, yo la amo Ella me da a mí pasión sin fin Besos de amante y me hace feliz Y yo la amo Nuestro amor no morirá Si tú estás junto a mí Estrellas iluminan el firmamento Porque esto que yo siento No morirá Yo la amo Estrellas iluminan El firmamento Porque esto que yo siento No morirá Yo la amo Yo la amo Yo la amo Yo la amo Te he prometido que te he de olvidar ¿Dónde has querido? Yo te supe dar ¿Solo y herido? ¿O así me dejas? Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún logro Pues conmigo conociste el amor No podrás ser feliz con el amor Te he prometido que te he de olvidar ¿Dónde has querido? Yo te supe dar ¿Solo y herido? ¿O así me dejas? Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor No podrás ser feliz con el amor No podrás ser feliz con el amor No podrás ser feliz con el amor Porque me mata tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecido Yo sufro lo indecido Sifro en tristezes No quiero que la pena te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto que brote De tu tristeza Y que todos se enteren De tu querer Si tú mueres primero Es mi promesa Te escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma llena De sentir riendo La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto que brote De tu tristeza Y que todos se enteren Y que todos se enteren De tu querer Si tú mueres primero Si tú mueres primero Es mi promesa Te escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma llena De sentimiento De sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón 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 Cada vez que veo salir el sol Como hoy Como hoy Nada más puedo pensar En ti mi amor La distancia La distancia La distancia no es razón Para dejar La esperanza de algún día Volverte a besar Solo tú Solo tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy Música Música Cuando estoy yo solo en casa Me pongo a pensar Que conoces a alguien que De amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro Música Música Que lo que hay entre los dos Nadie puede deshacer Solo tú Solo tú Solo tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy Música Cuando al fin el día llegue En que te vuelva a ver No te dejaré partir Vos podría enloquecer Vos podría enloquecer Nada en este mundo Tendría su razón de ser Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor yo nunca hubiera podido Conocer Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta Mi forma de llorar Solo tú Solo tú Mi forma de sentir Solo tú Música 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 Tú haces mi mano En elevar mi intención Buena Lastar mi ambición Tú sigues sin Ya verás Mío el reloj Es mucho más tarde que ayer Te esperaría Te esperaría otra vez No lo haré No lo haré ¿Dónde está nuestro error? Sin solución Fuiste tú el culpable Lo fui yo Ni tú ni nadie Nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie 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 puede cambiarme Vete de aquí Tú no me supiste entender Yo solo pienso en tu piel No es necesario mentir Qué fácil es Atormentarse después Pero Sobreviviré Sé que podré Sobreviviré ¿Dónde está nuestro error? Sin solución Fuiste tú el culpable Lo fui yo Ni tú ni nadie Nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie Nadie puede cambiarme No uno No puede cambiarme No Madie de aquí Ni tú Mi Nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón, que difícil es pedir perdón Y nadie, nadie puede cambiarme Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba iré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba iré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, 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 bamba Bamba, 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 bamba Bamba, 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 bamba Come on, come on, come on, come on, baby, now Come on, baby Come on and work it on out Work it on out You know you twist so good You know you twist so fine Come on and twist a little closer now And let me know that you're mine Well, shake it up, baby, now Shake it up, baby Twist and shout Come on, come on, come on, come on, baby, now Come on, baby, come on and work it on out Work it on out You know you twist so good Twist so good You know you twist so fine Twist so fine Come on and twist a little closer now And let me know that you're mine Uh, 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 uh Mi Señor Mi Señor Mi Señor Yo quiero estar contigo Y seguir tu camino Yo quiero estar contigo Dios ¿Por qué tardas tanto? Mi Señor Mi Señor Mi Señor Yo quiero conocerte En tus ojos mirarme Yo quiero demostrarte Dios Que no tardaré Mi Dios Mi Señor Amén Ay Señor Mi Señor Amén Mi Señor Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Dios Yo quiero estar contigo Dios ¿Por qué tardas tanto? Amén Mi Señor Amén Amén Mi Dios Mi Señor Ay, ay, Señor Un Señor Ay, ay, Señor Un Señor Yo quiero estar contigo Y seguir tu camino Yo quiero estar contigo, Dios ¿Por qué tardas tanto? ¿Por qué tardas tanto? Ay, ay, Señor Mi Señor Ay, Señor Señor, Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Ay, Señor Ay, 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 ay Mi Señor Ay, Señor Mi Señor Padra un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños? Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno en este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá Y no creará el sereno El mundo está cambiando Y cambiará más Y el cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Si tuviera que vivir sin ti a mi lado Mis días serán grises Y mis noches sin final Contigo puedo ver todo más claro Y si antes entregué mi amor Pero a nadie como tú Soñando juntos por amor Llegaremos muy lejos Abrázame, siénteme No puedo vivir más sin ti Nada cambiará mi amor por ti Tú tienes que saber que yo te amo Yo puedo asegurarte Tu amor es lo más importante Nada cambiará mi amor por ti Tú tienes que saber que yo te amo El mundo cambiará lo sé El mundo cambiará lo sé Más nada cambiará mi amor por ti Si el camino no parece fácil Nuestro amor nos guiará Como estrella alumbrará Allí estaré si tú me necesitas No hay nada que cambiar lo sé No hay nada que cambiar de ti Te amo tal como eres tú Acércate y te mostraré Un mundo lleno de amor Abrázame, tócame No puedo vivir más sin ti Nada cambiará mi amor por ti Tú tienes que saber que yo te amo Yo puedo asegurarte Tu amor es lo más importante Nada cambiará mi amor por ti Tú tienes que saber que yo te amo El mundo cambiará lo sé Más nada cambiará mi amor Nada cambiará mi amor por ti Tú tienes que saber que yo te amo Yo puedo asegurarte Tu amor es lo más importante Nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti Tú tienes que saber que yo te amo Yo puedo asegurarte Tu amor es lo más importante Nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti Tú tienes que saber que yo te amo El mundo cambiará lo sé Más nada cambiará mi amor Nada cambiará mi amor por ti Tú tienes que saber que yo te amo Yo puedo asegurarte Nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tenderly The kiss my lover brings She brings to me And I love her A love like ours Could never die As long as I Have you near me Bright are the stars that shine Dark is the sky I know this love of mine Will never die And I love her Blue 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 Bright are the stars that shine Dark is the sky I know this love of mine Will never die And I love her Will never die